Leonardo Ferdinand, que trabaja junto a su madre y a su novia sacando copias de documentos personales en los exteriores del Consejo Nacional Electoral de Puerto Viejo, se sintió asombrado por la medida que el Gobierno Nacional empleará en 15 días, de que ya no es obligatorio la copia de cédulas y certificado de votación para realizar trámites en las dependencias públicas. El joven, que lleva más de 10 años en este negocio, menciona que de aplicarse la medida el negocio decaerá y tendrán que buscar otras opciones para trabajar, porque sacar copias es lo que ha hecho durante toda su juventud. Nos afecta bastante y nos coge como quiera de imprevisto. Ciudadanos portovejenses concuerdan con Leonardo en que esta medida les perjudicará, pero que esta ley ayudará a agilitar los procesos en las dependencias públicas. Será mucho más cómodo, porque como todo está ya digitalizado, todo está computarizado, solo con el número de cédula aparecen todos los datos, porque al fin y al cabo no sé que en todos estos establecimientos públicos, ¿dónde van todas las copias? Según la disposición general única del Decreto 372, se prohíbe a todas las entidades que dependan de la función ejecutiva exigir documentos o certificados que sean producidos o se encuentren a cargo de las entidades comprendidas dentro de este ámbito para la realización de trámites o gestiones administrativas. Este proceso se realiza como parte de la política de simplificación de trámites, en donde todas las instituciones de la función ejecutiva deberán eliminar estos papeles de sus requisitos para realizar trámites o gestiones.